Hay una nueva toma clandestina de combustible en Yucatán, ahora en las inmediaciones de la carretera Mérida Progreso, cerca de la Comisaría de San Ignacio. El hallazgo fue reportado cerca de las 11 horas, donde se mantuvo un puerto operativo de seguridad entre elementos del Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública, quienes acordonaron la zona. Cabe mencionar que los elementos a cargo del operativo no dieron mayor información, sin embargo, se trascendió que esa zona era considerada como uno de los puntos con más actividad con frecuencia por parte de los llamados huachicoleros. Sin embargo, hasta el momento no se reportan detenidos. Con información Daniel Martínez para Eclipse Televisión.